Música Alba Fuego, es el fuego en todo el territorio centroamericano El grito de un volcán y la fuerza de un huracán, no quebrantan nuestro sueño El grito de un volcán y la fuerza de un huracán, no quebrantan nuestro sueño El grito Su mal herido, enviado con poder hacia el vacío Música No me dejes enfermo de ansiedad, no Maldita mi suerte, por no estar contigo Tu pulso aumenta y tus manos vacías, de pronto me sienten y sientes las mías Miro tus ojos, veo el camino, beso tus labios y no hay sentimientos Música Algo pasó en la ruta, de camino a cielo, quisiéramos no soñarlo tanto Música El recuerdo de tu mirada, para no sentirme tan solo Música 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 Música